El 13 de marzo asumió funciones la nueva gestión edil del Centro Poblado Curva de Zun. Ingrata fue la sorpresa del nuevo alcalde y de sus regidores al encontrar la documentación con información contable y financiera hecha a cenizas. Me van a encargar de investigar, pero sí falta bastante documentación. Ojalá nos logren alcanzar las copias de todo lo que se ha logrado quemar. Por ejemplo, ¿qué tipo de documentación? ¿De gastos? ¿De gastos? Ajá, de gastos, gastos por sustentar, pero dicen que se ha quemado. En esta oficina del segundo piso funcionaba el archivo. Sin embargo, se registró un incendio por causas que aún no han sido esclarecidas y que extrañamente solo afectó la documentación que por transparencia debió ser entregada por el alcalde saliente, Fernando Azabache. ¿Un plano más administrativo, más político, más de gestión para ustedes? ¿Sospechoso este incendio? Ya ahí se van a encargar ya de investigar. ¿De que se reen con la suspicacia? Claro, ya. No, y justo cuando ya nosotros vamos a entrar, pues se han quemado todo, pero ya ahí se han investigaciones. Lo cierto es que el incendio ha cortado las alas al proceso de fiscalización hacia la gestión de Azabache, cuestionada por la oposición por supuestas irregularidades. Este, como estaban supuestamente en el tema de la transferencia, se han quemado lo que es ingresos y temas por sustentar, no, no, este, está ahí en que se ha quemado. ¿Y cómo ha perjudicado la gestión? ¿Por qué no? Este no está completo, pues en el momento de la transferencia los papeles no están, que se habían quemado ahí. También se supo que entre los recursos que están paralizados por falta de presupuesto, es esta motocicleta que fue donada por la comuna trujillana para labores de patrullaje.